Para mí el SINAR sinceramente ha sido el lugar donde crecí. El SINAR ha sido la casa de nosotros. Yo lo he dicho muchas veces, esto para mí es como mi casa. 35 años en la vida de este país. 35 años en que nace Canal 13. Creo que se ha cumplido una labor importantísima que acompaña el desarrollo del país a lo largo de estos 35 años. Así que dentro de nuestro corazón, como en todos los costarricenses, llevamos algo marcado de lo que fue, es y será Canal 13. Le deseo lo mejor ahora y siempre.